No existen condiciones para que se regresen masivamente los exiliados, asegura la excarcelada Olesia Muñoz. Bueno, de hecho el exilio está desesperado por regresar a Nicaragua. Pueden entrar ellos, si vos querés, en una marcha multitudinaria, pero al agarrar cada quien a sus casas, a sus pueblos, los van a asediar, van a montar redadas y los van a agarrar. Ahora, ellos representan una fuerza grande en Nicaragua, fueron los tranqueros los que pusieron su pecho por este país. Entonces, ¿qué pasa? Yo no veo seguridad para ellos. Ellos se están agarrando que porque el alemán ya regresó a Nicaragua, que porque viene Carlos Fernando Chamorro. Otros dicen, ¿por qué han entrado toda esta gente y no le han hecho nada? ¿Y por qué yo, si entro ahí nomás me cae la policía y me desbaratan y me desaparecen? Esa es la otra incógnita que los exiliados se hacen, la pregunta. Triste, pues, lo que ellos expresan. Pero la verdad que yo, como Olesia, que no me considero una figura distinguida en el país, me considero una mujer autoconvocada, que estoy del lado de los más necesitados, y voy a seguir así hasta el final, yo les digo que no hay condiciones para que ellos regresen. Mis palabras han sido solamente de esperanzas, confianza en Dios, de que Dios es el único que les va a dar la resistencia para soportar el exilio hasta el momento en que Dios lo decida, porque la lucha la continuamos, tanto ellos allá como nosotros aquí en Nicaragua. Olesia Muñoz dijo que en lo particular no aspira a ningún cargo político. Mira, el pueblo nicaragüense está unido, nosotros los pobres, porque la mayoría somos pobres, estamos bien unidos. Quienes están desunidos son los que tienen ambición al poder y no están pensando en el dolor y la pobreza del pueblo nicaragüense, solamente en su beneficio, en su capital. Ellos son los que están desunidos, pero el pueblo nicaragüense está unido. Si vos te vas al exilio, yo no soy más que Lolesia, alguien que ni siquiera en política ha estado metida nunca, pues simplemente simpatías, así. Pero allá la gente me recibe y me miran con una admiración y eso no me hace más grande que ellos. Pero ven algo en mí, ¿por qué? Porque yo siempre hablo y me pongo en los zapatos de ellos. No ando con un objetivo político aquí, o porque esté interesada en llegar a tener un puesto político, un nombramiento político. No me interesa, de corazón te lo digo y se lo digo al pueblo de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.